Música Hubiera ganado hasta la vida porque no te fueras Hubiera caminado en fuego porque me quisieras Y hoy que dices que fallaste Que cada día es un castigo si no estás conmigo Quiero preguntarte ¿En dónde estabas cuando me moría? ¿Cuándo es que el cielo se me desplomaba? ¿Cuándo abrazaba tu fotografía? Y era un infierno cada madrugada ¿En dónde estabas cuando me quería? ¿Cuándo rezaba por qué regresarás? ¿Cuándo peleaba por las noches frías? ¿Por qué mi cuerpo te necesitaba? ¿Cuándo te amaba? Y aún tenía corazón ¿En dónde estamos? Quiero renunciado a todo por cambiar la historia Por arrancar este capítulo de mi memoria Y hoy que dices que fallaste Que cada día es un castigo si no estás conmigo Quiero preguntarte ¿En dónde estabas cuando me moría? ¿Cuándo es que el cielo se me desplomaba? ¿Cuándo abrazaba tu fotografía? Y era un infierno cada madrugada ¿En dónde estabas cuando te quería? ¿Cuándo rezaba por qué regresarás? ¿Cuándo peleaba por las noches frías? ¿Por qué mi mujer no te necesitaba? ¿Cuándo te necesitaba? ¿Cuándo te estaba? Y aún tenía corazón ¿En dónde estabas? ¿Cuándo te está? Excelente